Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en Vivo de Jueves a Domingos por la Noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, Consultas al 4790 8916. El pasado viernes, Las Heras volvió a salir al rectángulo de juego, en condición de visitante luego de haber regresado al triunfo frente a Unión Florida, esta vez tenían frente a Unión Vecinal de Munro. Así, los caballeros buscaban ir asegurando su lugar en los playoff y además dar un paso más en el camino hacia la clasificación del pre-federal, pero se quedaron con las manos vacías ya que no encontraron una forma de superar a los de Munro que se quedaron con la victoria con un doble agónico en el último segundo. El transcurso del encuentro comenzó favorable para los de Gustavo Martínez, que lograron adelantarse en el marcador y sostener una diferencia de 10 puntos hasta llegado en los últimos 5 minutos, donde el local arremetió con varias contras para llegar a la victoria como consecuencia de los errores no forzados cometidos por Las Heras. De esta manera, el equipo de Ballester pierde una clara posibilidad de sumar dos puntos más camino a la clasificación y aunque aún quedan muchas fechas antes del final, se va siendo importante encontrar la regularidad perdida en los últimos partidos. El equipo comandado por Gustavo Martínez deberá enfrentar el próximo viernes a la Universidad de Buenos Aires con el objeto de hacer valer su condición de local, mientras que los de Munro deberán visitar a 3 de febrero. Resultados de la fecha 21 de la Conferencia Norte, San Andrés 84, 98 para Caza y Pesca, Harrod 60, 59 para 3 de febrero, Unión Vecinal Villa de Lina 73, 69 para San Fernando, Universidad de Buenos Aires 71, 82 para Unión Florida. Gracias. Gracias.